Este día estamos realizando una nueva serie de pruebas de COVID-19 entre el personal de primera línea y todo el personal de la Unidad Médica Placar. Tenemos personal de las comunales de la red, que son Cuscatacingo, la comunal San Mielito, la Costa Rica, ¿verdad? Y son parte de la red de la Placar. Estamos proveyendo de todo el equipo necesario, ¿verdad? Sus equipos de protección personal, de acuerdo al nivel de riesgo en el cual se encuentran cada uno del personal, como equipos de nivel número 1, equipo de nivel número 2. Y todo el personal que está involucrado en el tratamiento directo de los pacientes de estos preciosos de COVID-19 mantiene un equipo de nivel número 3, ¿verdad? De buena calidad. Tratamos de proveerle todo lo necesario para proteger al personal que está en atención directa.